Para la clase de análisis y circuitos Este es el video que me tocó para el circuito número 4 Donde tenemos dos resistencias y dos bobinas Aquí tenemos ya nuestros barreras de unidades de 220, 50 ohmios Y la parte también de las bobinas de lo que es 10 mG Y para cada una de las dos Este programa lo simule en Proteus Aquí tengo la simulación Ya directamente con los cálculos dados por el simulador Y la parte de abajo que voy a anexar La parte de lo que hay teóricamente Entonces tenemos nuestra bobina L1, L2, R1 y R2 Vamos a comprobar la parte de voltajes En la parte teórica me dio L1, me dio 2.32 En la parte práctica tengo 2.36 En la bobina L2 tengo un voltaje teórico de 2.15 Práctico de 2.20 La diferencia de 2 no es mucha Tengo una resistencia R1 de 7.7 voltios Vamos a verificar tengo 7.72 Y tengo en la parte R2 0.85 voltios Y tengo 0.86 Mis cálculos son muy pequeños Vamos a mirar la parte de las corrientes Lo que fue el cálculo teórico versus el práctico Tengo que en la bobina L1 Tengo 18.5 miliamperios contra 18.5 Son exactos En la bobina L2 tengo 17.14 En la parte de L2 tengo 17.2 En R1 tengo 35 miliamperios Tengo 35.1 Y en R2 tengo 17.2 miliamperios contra 17.14 Como vemos las variaciones son muy mínimas Lo que quiere decir que nuestro circuito está bien Vamos a ponerlo unos momentos Para poder generar con el osiloscopio la señal que queríamos encontrar Entonces vamos a anexar un osiloscopio Para verificar nuestras señales de entrada Y nuestra señal de salida Entonces coloquemos nuestra señal de entrada Una señal Y la otra señal en nuestra parte de salida Que sería L2 Vamos a ejecutar Como ven aquí tengo mi señal de entrada Y mi señal de salida Vamos a cuadrar todo Para que nos queden posiciones Nuestras cuatro salidas Pero básicamente como utilizo solo dos A cero Para que nuestras señales queden bien posicionadas Sobre el eje X Vamos a ponerlas en cero ambas Listo Ahora vamos a colocar la división de escalas En lo mismo Puede ser de un milivolfe Cada una de las dos escalas Y vamos a cuadrar nuestros tiempos de división en nuestro eje horizontal Vamos a ampliar nuestra señal Estamos en este momento usando la señal para que nos quede lo más pequeña posible Entonces vamos a seguir apuestando nuestros voltios por división para tratar de que nos quede una señal por ahí de dos periodos Y con esto vamos a poder mirar el adelanto de la señal Entonces 1.13 Vamos a dejarlo en 1 0.99 Como pueden ver aquí tenemos ya nuestras dos señales Entonces tenemos nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida Aquí ya podríamos verificar la parte de lo que es el desfase entre las dos señales Entonces vamos a dejarlo en el delante de las dos señales Y entonces vamos a empezar a verificar la parte de las dos señales